¿Qué pasa con los trámites legales? ¿Qué pasa con los trámites legales? Lo que tienes que hacer es proteger tu nombre comercial y eso lo hacemos en el trámite 6, que son el registro del nombre comercial en Indecopy. Por ejemplo, digamos el logo de mi empresa propia. Yo pongo el logo de mi empresa propia, pongo el nombre, eso lo registro en Indecopy a mi nombre, como persona del negocio. Y cuando creo mi empresa como persona jurídica, en este caso, ¿puedes ayudarle a este brillito, por favor, a Ricardo? Y en este caso, ¿cómo se llama? Creo la URL y en este caso lo paso. ¿Cómo es tu logo, tú lo puedes usar? Así es. ¿Todo bien? Sí, todo. Ya, entonces en el break lo cortamos. Si puede, está teniendo, de vez en cuando revisando para ver. Si quieres, ponte por ahí, de repente. ¿Cómo gustas? Ok. Ya. Una consulta. En cuanto a la denominación social, ¿una persona natural con negocio puede tener una denominación? ¿Otra vez me repites? ¿Una persona natural con negocio puede tener nombre? No, porque la denominación social es el nombre legal de la empresa, es el nombre de la persona jurídica. Por eso es que lo que tú tienes que hacer es, es no registrar el nombre legal, sino registrar el nombre comercial. En este caso, el logo y nombre de tu negocio. Ah, porque una persona no tiene un negocio que señal tiene. Así es. Lo que pasa es que la empresa no existe, recuerdo. Nunca lo que estamos en sonar. Lo que estás haciendo es, vas a tener copia y hacer un nombre comercial. Y ese nombre comercial lo vas a poner en tus facturas y ponerles a otros lados. Esa es la manera de crear un nombre para tu negocio. Sí, señor. Yo, por ejemplo, tengo una sociedad adónima cerrada, por el tiempo, porque después la quiero hacer abierta. ¿Se puede hacer con la misma empresa? Se puede hacer con la misma empresa. Se hace una cosa llamada transformación. ¿Qué es transformación? Es pasar de una IRL, por ejemplo, a una SAC. Pero implica hacer trámites en notaría, en registros públicos, cambio de nombres. Es, inclusive, cambiar en otras entidades, ¿no? En Claro, en Banco de Nación. Más o menos cuesta el doble o hasta tres veces más que crear una empresa. Algunos de mis emprendedores, mis clientes, lo que hacen es, dan de baja una y crean la otra. Pero si de repente hay un historial, digamos, financiero, tributario, no quieren perder esa, vale la pena la inversión para hacer la transformación. Habría que evaluar cuál podría ser más. Y un poquito en base a lo que tú me comentas, sí, vamos a terminar de responderlo porque me comentó él y ahí te respondemos con lo que tú me dices. ¿Qué pasa, por ejemplo, tú vas a trabajar en sociedad, no es cierto, con uno de tus socios? Y en este caso, la pregunta es, ¿cuáles los tres elegimos? Entonces, vamos un poquito a explicarte eso y de ahí respondo la pregunta de nuestra alumna. Básicamente hay dos caminos, las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. La sociedad anónima, o las sociedades anónimas, se dividen en tres categorías. La SA, o Sociedad Anónima Ordinaria, la Sociedad Anónima Cerrada, que es la SAC, y la Sociedad Anónima Abierta, la SA. Sin embargo, la tercera, la Sociedad Anónima Abierta, requiere 750 accionistas. Y vamos a cotizar, usualmente está destinada para cotizar en bolsa. ¿Cuál pregunta? La Sociedad Anónima Abierta. Y yo la pongo porque ni juntos llegamos a esa cantidad. 750 accionistas. Así es, así que tienes que ir a buscar ahorita en toda la moneda y no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque son empresas que justamente están orientadas para que después vayan a cotizar en bolsa, están supervisadas por la Comisión de Valores en el Perú, tienen que reportar estados financieros habitados. Es a otro nivel. Es a otro nivel. Y de hecho, la idea es que justamente busquemos, nos fundiemos, nos financiemos del público. A través de una agencia de valores, una conversión, dinero de FPS, etc. Y sí lo puedes hacer, pero en este caso haría una transformación. Entonces, para empezar un negocio, básicamente tenemos la Sociedad Anónima y la Sociedad Anónima Cerrada. Esta monedalidad, la Sociedad Anónima o las sociedades anónimas, son los ideales porque son modernas. ¿Por qué? La palabra anónima es muy interesante. Lo que le importa a la sociedad es que haya libre movimiento de capitales para que el negocio crezca. De hecho, por ejemplo, dependiendo de cómo pongamos en los datos y en la minuta las reglas de juego, ustedes pueden hacer de que, si una persona, por ejemplo, tú te quieres ir de la sociedad, simplemente vende tus acciones a otra persona. O se puede poner la opción de que, si tú creas la empresa y te quieres ir de la sociedad, tienes que ofrecerle primero a tu socio. Se llama opción preferente de acciones. Que sea uno o que sea el otro caso, esa venta de acciones solo se tiene que realizar a nivel de notaría, a nivel de registros públicos. Pero no es necesario, perdón, solamente a nivel de notaría. Pero no tienes que ir a registros públicos a hacer los cambios. O sea, es mucho más sencillo. De alguna manera, esta modalidad más abierta está destinada para crecer. Mira, tiene una junta de accionistas, que en este caso son ustedes dos. Tiene un directorio, que van a ser también los dos. Un gerente general que va a ser uno de ustedes. Esta, si te das cuenta, está como creada para que una empresa grande, que vaya a crecer. Entonces, justamente en este escenario... Por favor, ¿podrían bajar un ratito el aire acondicionado? De ahí lo pueden subir. Entonces, en esta modalidad, en esta modalidad, este... ¿Cómo se llama? Está bonito, pero como que lo vi un poco grande todavía para mí. Entonces, tradicionalmente, las empresas familiares, empresas nuevas, las empresas de ustedes, han elegido desde hace años, décadas, en realidad, esta modalidad. La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, o la SRL. ¿Por qué? Porque son modalidades en las cuales, usualmente, ya se practica mucho el tema de opción preferente de participaciones. Aquí, máximo, pueden ser ventas de socios. O sea, no se puede convertir en una sociedad nueva abierta, de manera directa. La idea es que no se cotice en bolsa, inicialmente, en todo caso. Si alguien quiere vender su participación, tiene que ofrecerla a los otros socios. Y cualquier modificación o venta de participaciones, tiene que hacerse en registros públicos. Está orientado un poco como para que los que están ahí se mantenga. Y no sea fácil que uno y otro entre. Entonces, es una modalidad que muchos de nosotros hemos utilizado. Hace años, de hecho, la ley social tiene más de... Ya casi cumplimos más de 32 años. Fue en el 84. Creó una modalidad híbrida. La sociedad anónima cerrada. Que, de alguna manera, quería utilizar el contrato moderno, que son las sociedades anónimas, para reemplazar a quién? A la SRL. Entonces, te dijo, bueno, vamos a tratar también de dos a 20 accionistas. Como el caso de la SRL. Responsabilidad limitada. Ya no requieres un directorio. Es opcional, porque es un poco redundante para negocios nuevos. Y otra ventaja es de que las ventas de acciones se pueden hacer a nivel de libro de acta, libro de matrícula de acciones. Pero tiene que irse al tema de registros públicos. Entonces, por eso hay otras razones más. Usualmente, mis clientes, los emprendedores, elegimos la sociedad anónima cerrada. Aunque las tres en realidad son bastante similares. Entonces, de manera muy sencilla, se recomienda, no digo que siempre sea el caso, una IRL si estamos solos y una sociedad anónima cerrada si somos dos o más personas. Para la mayoría de los casos, por si acaso, no siempre se va a dar. ¿Correcto? Pregunta que tenía usted. Sí. Sí. ¿Una persona puede tener dos IRL? Claro. Tú puedes tener... ¿Cuántas personas naturales con negocio? Una, ¿no? Porque todavía no nos podemos clonar. Una nada más. ¿Y jurídica? Todas las que tú desees. Cinco IRLs, tres SACs, 20 SRLs, asociaciones o todas las modalidades que tú quieras participar. Y cada una tiene su propia responsabilidad entre terceros. La unidad tiene su patrimonio. Tiene su patrimonio. Así es. Señor. Si es que hay una sociedad anónima cerrada y uno de los socios se quiera retirar, ¿se puede estipular en la minuta que sus acciones sean vendidas solamente externamente y no internamente? No. No. La ley de sociedad es siendo un procedimiento. O sea, hay cláusulas. Hay procedimientos. Entonces, básicamente es así. O bien es libre. O sea, yo decido vender mis acciones a quien yo desee y los demás simplemente van a ser observadores. Y aparece un nuevo accionista. O se hace la opción preferente de acciones. En la cual ofrezco primero a los actuales accionistas al precio que yo quiera. Eso sí. Yo puedo elegir el precio. Y si ellos no aceptan, bajo ciertos procedimientos, en ese caso le puedo vender a un tercero. A un precio mayor. Hay todo un procedimiento a seguir. ¿En la instancia hay que vender a los accionistas? Si es que está la opción preferente de acciones. Si no, directamente le puedes vender tus acciones a tu vecino. Y tus socios se encuentran que aunque le cambiaron de socio al día siguiente. Para encerrar la idea, para terminar a entender. ¿La diferencia que hay básicamente es cómo se mueven las acciones? Una de las características es de que aquí todos los movimientos se hacen a nivel de libros. Se llama libro de actas. Digamos en particular acciones. Así que denotaría. ¿Es tan difícil como la sociedad? En cambio acá se hace lo mismo. Pero aparte se tiene que inscribir en registros públicos. Y es un poco más engorroso. ¿Cuál es la misma? Esa de acá es más sencilla. Es una. Hay más razones todavía. La vamos a comentar más que nada en la asesoría. Porque ya tengo que trabajar para cada uno en particular. Puede ser de que en tu caso sea una SRL o una SA. Pero en términos generales posiblemente sea una SAC. ¿Y básicamente la diferencia entre la SAC y la SA, cuál es? Bueno, esa de acá tiene un directorio. Lo cual es un poco redundante. ¿Qué es el directorio? El directorio es... Lo que pasa es que la ciudad de Lima está pensando en una empresa que va a crecer. Entonces en el salón imaginamos que somos 50 participantes. Y creamos la empresa. Los 50 reunirnos. Lo vamos a hacer, pero el año es el año en la Junta General de Accionistas. Pero te imaginas reunirnos para tomar decisiones en conjunto. No se puede. Entonces se forma un directorio. De 3 a 5 personas, puede ser más. Que representan. Entonces, por ejemplo, te van a ti. Directorio de los 5 accionistas que están por acá. Tú eres de esta columna y tú eres de la otra. Entonces esos 3 directores representan y ellos son los que nombran al gerente general. Pero en una sociedad que impide 2, como el caso tuyo, es un poquito redundante. Entonces yo soy accionista, hago mi directorio, después paso gerente. Como que es un poquito... O sea, está pensado por una empresa grande. Lo cual está bien, ¿no? Pero... ¿Una empresa que arranca grande? Puede arrancar con un sol, pero ya tienes que seguir los procedimientos que están establecidos acá. De todas maneras. Así es. Bien. Es mucho más complejo en realidad. La ley de sociedades es la que regula a este tipo de empresas. Y la ley de IRL es la que regula a esta de acá. En el internet, que les voy a pasar este... Bueno, seguro que les han pasado. Están también justamente las leyes. Si quieren un poquito revisarlas. Es más complejo todavía el tema. O sea, hay más cosas en realidad. Simplemente lo que he hecho es un pequeño esquema de decisiones. Recuerden que la idea de la clase, ¿cuál es? Es justamente tomar... ¿Cuál va a ser nuestro camino de formalización? Si elijo una SA, una SAC, una IRL. La idea justamente es que ustedes, de manera sencilla, vean cuál es la ruta correcta para sus negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!